ah así está todo es el verano que viene fuerte la bomba está agachado yo australiano yo estoy nacido en España, español, pero australiano ¿de qué parte? yo estuve en Sidney ¿en qué parte? en Sidney, en capital ¿qué? todos, todos los recorridos que llueve, por fin, qué verano vamos a tener aquí de verdad, de verdad ¿cuándo abres de verdad, cuándo abres? la semana que viene jueves, jueves, jueves seguro excelente